hola a todos de nuevo bueno pues lo primero pues quería agradecer el apoyo que está recibiendo el canal que ya hemos llegado a los 5 mil ojalá a los 500 suscriptores y gracias por el apoyo dar las gracias por el apoyo que estáis dando ya sabéis que en el canal pues lo dedicamos a destiny y al jensin sobre todo con un juego nuevo que metemos y tal por probarlo para que lo veáis pero sobre todo jensin y destiny y es lo que digo que ya hemos llegado a 500 a ver si ahora conseguimos llegar a los 1000 que será el próximo objetivo cuanto antes lo consigamos mejor bueno y ahora vamos al lío os quería presentar esta paginita que creo que es muy útil que es lo dejo aquí marcadito o lo dejaré en la descripción que está destiny today in destiny puntocom vale lo tenéis ahí aquí arribita lo dejo ahí marcada y esta paginita es muy útil muy útil porque podemos ver los eventos cuando empiezan cuando acaban vamos para que la vaya un poquito pero bueno los vendedores que que tenemos ahora mismo activos a ver si quiere cargar la página vale pues lo que nos puede dar tres los contratos que tienen todos para que venga viendo pero lo interesante es que si le damos aquí el eververso vale pues podemos ver todo lo que nos va a dar el eververso en la temporada 12 es decir desde el día 11 del 10 que empezó pues vamos viendo los ítems que nos va a dar tanto con plata vale como con por voluminoso y todo lo que nos puede dar vale pues aquí tendremos la semana de esta que ya ha pasado la del 17 por lo que dieron pero lo interesante está pues que podemos ver por ejemplo la semana 11 24 y 24 del 11 24 que ya lo hemos pasado pues ahora iríamos aquí a esta semana la semana hasta lo que entraría el día 12 en el ververso pues veremos que tendríamos aquí un nuevo baile pues tenemos aquí para la espada para la espada nueva un ornamento tenemos aquí un espectro que vemos que está basado en la aquí vamos 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 viendo todo lo que va a entrar en el ververso pues aquí vemos los colibrí y seguimos para abajo el día 8 de diciembre pues vemos que lo que tenemos aquí con plata prácticamente se repite vale cambia un espectro y tal pero aquí tenemos lo que es con polvo luminoso pues este colibrí que parece un barco no sé chip esto que es un barco esto es nuevo y es con plata esto no sé lo que lo que será el emote sí pero hemos hecho presión una nave será me imagino no barco chip en nave sí una nave pues que está graciosa bueno pues tenemos aquí lo que va a entrar en esta fecha aquí tenemos otro diseño de pistola un diseño para el lanzagranada nuevo de la raíz y más lo podemos ver un poco a ver si podemos ver ahí pues lo que entra luego tenemos la semana del día 15 vale aquí de momento tenemos dos clasificados que no sabemos que tendrán con plata vale y nos vuelven a poner a ver si lo podemos poner para que se vea otra vez el oso navideño vamos la bolita de nieve aquí ya estaríamos en navidad y nos van poniendo mira aquí tenemos un diseño para la ametralladora nueva y vamos viendo bueno la semana del 22 como veis tenemos clasificado esto sería bueno que revisar ahí la página hasta que ya mismo me imagino que lo actualizarán aquí tenemos una nave mira aquí tenemos una estrella de navidad que la tendríamos el día 22 espectro está muy chulo y vamos en la estrella del norte la estrella de navidad ya estaríamos en navidad aquí tenemos regalitos aquí seguimos para la semana del 29 que ya estaría para año nuevo pues tendríamos otra vez esto con plata aquí tenemos lo que digo tenemos bastantes clasificados que todavía no se sabe que serán y tal ya para reyes para el día en enero pues tenemos aquí es lo que te digo otro espectro esto se vuelva aquí ya podríamos conseguir lo que es el ornamento de la espada pero con polvo de plata si vais viendo van cambiando los ítems pero de plata pasaría a polvo luminoso así que se podría comprar con polvo luminoso aquí tendríamos para lo mismo esto ya sería la semana del día 12 de enero aquí tendríamos la de los del 19 mira que este espectro está muy gracioso entra con polvo es como un ordenador está gracioso bueno y aquí pues lo que te digo podéis consultar hasta la última semana que es cuando se acaba la lo que es la temporada que estamos viendo que sería el 2 de febrero sería la última temporada de ver versos y bueno pues vemos a ver si lo puedo poner para que se vea un poquito mejor la foto ahí pues vamos viendo ahí tenemos clasificado otra nave y esto que parece como un no sé un espectro extraño bueno pues esto sería lo que nos traería el elververso en la temporada de casa digo en la descripción os dejaré la página para que podáis consultarla cuando queráis y vayáis viendo pues estos clasificados y en el momento que los desclasifiquen que podamos ver que son porque me tienen con la intriga bueno que más podemos ver aquí en la paginita a ver si quiere cargar bueno pues un poquito la estimación de gambito y tal nada bueno podéis seguir investigando y aquí donde pone más tendremos cosas extras pues por ejemplo premio de tweets si le damos aquí pues nos dice por ejemplo cuando las galletitas pues qué recetas nos daban que que galleta y para quién digo los podéis consultar y mirando bueno pues esto es lo que os quería enseñar y de nuevo agradeceros el apoyo del canal y que os suscribáis y sigamos subiendo y creciendo venga pues un saludito para todos y hasta el próximo vídeo hasta luego un saludo